Acompañado por autoridades ambientales y miembros del colectivo Zapalinamé, el alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, inauguró dos murales instalados en la parte inferior del puente vehicular ubicado en periférico Luis Echeverría y Manuel Pérez Treviño. La principal temática fue el llamado a la protección de la mariposa monarca. En el acto inaugural, el alcalde reconoció el esfuerzo de Profauna, así como de los artistas integrados por el colectivo Yo Soy Zapalinamé, y del artista Roy Carrum, quien añadió el rostro con alma de Rocío Treviño Ulloa, fundadora de Saltillo, en el programa Correo Real, que impulsa ciencia ciudadana para proteger a la especie. Los murales refieren la travesía y la llegada de la mariposa monarca a Saltillo y a la sierra Zapalinamé. En ellos participa el Instituto Municipal de Cultura, con su programa Almas con Rostro, y la Dirección de Medio Ambiente, coordinadora de las acciones establecidas en la iniciativa trinacional. Acompañado de la impulsora de la red de Correo Real, Rocío Treviño, la presidencia municipal agradeció haber trabajado desde hace 25 años con la tenacidad para proteger a la especie y sus rutas migratorias. Con la imagen de Miguel Cerda para RSG informó Enrique Hurtado.